Lloras de orilla En el underground Oye si le cae los huesos sin tu pared El negocio no está fácil Queda poco pa inventar Pa encontrar la melodía Tiene que ser natural Partir siempre de lejos Cantar como el primero Al que nace con su gracia Nadie se la va a quitar Dos orillas y confías En lo que siempre te da Cada fan su dilema Pero yo con su tema Lloras de orilla Tiene que ser natural Oye si le cae los huesos sin tu pared Lloras de orilla Tiene que ser natural Oye si le cae los huesos sin tu pared